Dentro de una bolsa hay X bolas blancas e Y bolas negras, tales que X más Y es igual a 30. Si la probabilidad de sacar una bola blanca es 2 quinceavos, ¿cuántas bolas negras hay? Entonces la probabilidad de sacar una bola blanca sabemos que es igual al total en el denominador y arriba tienen que ser los casos favorables, o sea el número de blancas. ¿Cuál es el total? Sabemos que el total son 30 pelotas. Entonces esta fracción de acá lo que pasó es que sí simplificó. Originalmente era de 30 y luego quedan 15. Entonces para amplificarla tenemos que colocar un 4 arriba. Entonces ¿cuántas pelotas blancas hay? Hay 4. Y ahí coincide entonces que la probabilidad de sacar una blanca es 2 quinceavos. Porque si hay 4 blancas la probabilidad sería 4 sobre 30 que simplificado nos da 2 quinceavos. Ahora si blancas hay 4, entonces negras serán las que faltan para llegar a 30. O sea 26. Respuesta correcta, alternativa E. Respeccionando las 2. Gracias.